Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a tres preguntas muy claras. Primero, ¿puede la cafeína detener la caída del cabello? Segundo, ¿puede la cafeína potenciar los efectos de minoxidil? Y tercero, ¿cuál es la eficacia de una solución tópica de cafeína comparada con minoxidil? Si quieres saber la respuesta a todos estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. La cafeína es la droga más usada del mundo y la podemos encontrar en una gran variedad de productos, desde el café de por las mañanas hasta una gran variedad de bebidas como el té, las bebidas energéticas, las bebidas de cola y algunas bebidas catalogadas como descafeinadas, sin olvidar productos como el chocolate y las pastillas de cafeína. La cafeína es un alcaloide del grupo de las antinas, sólido, cristalino, blanco y de sabor amargo que actúa como una droga psicoactiva, estimulante del sistema nervioso central, por su acción antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. La cafeína nos ayuda a estar en alerta, concentrados y enérgicos, incluso si no hemos dormido lo suficiente, pero también puede elevar nuestra presión arterial y hacerlos sentir ansiosos. Un estudio de 2007 analizó los ferriculos pilosos de 14 biopsias tomadas de la zona de la coronilla de pacientes con alopecia endogenética. Los ferriculos se cultivaron in vitro durante 120 a 192 horas utilizando el medio Williams-E. Esto es un medio suplementado con suero reducido para cultivos celulares a largo plazo, con diferentes concentraciones de testosterona y o cafeína. El alargamiento del tallo del cabello se midió diariamente y al final del cultivo, las secciones de los ferriculos se tiñeron con K-67 para evaluar el grado y la localización de la proliferación de queratinocitos. Se encontró una supresión significativa del crecimiento en los ferriculos capilares tratados con 5 microgramos de testosterona. Esto fue contrarrestado por la cafeína en concentraciones de 0,001% y 0,005%. Además, por sí sola, la cafeína condujo a una estimulación significativa del crecimiento en el folículo piloso. Estos resultados fueron confirmados inmunohistoquímicamente por tinción con K-67. Este estudio in vitro de 2007 demuestra claramente que la cafeína es un estimulador del crecimiento del cabello humano que puede tener una importancia significativa en el tratamiento de la alopecia endogenética. Otro estudio aleatorizado de doble ciego de 2013 comparó la eficacia de una solución tópica de cafeína más minoxidil al 2,5% contra una solución de minoxidil al 2,5% para tratar la alopecia endogenética. Este estudio clínico aleatorizado de doble ciego analizó a 60 pacientes. El método de mostreo fue una clasificación simple y los pacientes se dividieron en dos grupos iguales. El primer grupo recibió una solución tópica de minoxidil al 2,5% y el segundo grupo recibió una solución tópica de cafeína más minoxidil al 2,5%. El método de tratamiento fue el mismo en ambos grupos. Se aplicó un mililitro de solución dos veces al día. El seguimiento se realizó mediante el cálculo del número de pelos en el área afectada por la alopecia en el cuero cabelludo. Ambos grupos fueron seguidos en siete etapas al comienzo del estudio y los días 7, 30, 60, 90, 120 y 150. La solución tópica de cafeína más minoxidil al 2,5% fue más efectiva que la solución tópica de minoxidil al 2,5%. Además, esta diferencia fue estadísticamente significativa. Este estudio demostró que el efecto de la cafeína más la solución tópica de minoxidil al 2,5% para tratar la alopecia endogenética fue mejor que la solución tópica de minoxidil al 2,5%. No obstante, se requiere realizar estudios con un mayor tamaño de muestra y un mayor periodo de seguimiento que confirmen estos resultados. Un estudio a la teoría controlado de 2017 comparó la eficacia de una solución tópica de cafeína al 0,2% contra una solución tópica de minoxidil al 5% en hombres con alopecia endogenética. El objeto de este estudio fue determinar si la eficacia de la solución de cafeína al 0,2% era inferior o no a la solución de minoxidil al 5% para tratar la alopecia endogenética. El punto de medición principal fue el cambio porcentual en la proporción de pelos anágenos desde el inicio del estudio hasta los siguientes 6 meses usando un tricogama frontal y occipital. Tras los 6 meses de tratamiento, el grupo que utilizó la solución de minoxidil al 5% mostró una mejora media en la relación anágena del tricogama del 11,68% y el grupo que utilizó la solución de cafeína al 0,2% tuvo una mejora anágena del 10,59%. La diferencia de valores medios entre ambos grupos fue del 1,09%. Este estudio concluyó que la solución tópica a base de cafeína al 0,2% debe considerarse como no inferior a la solución tópica de minoxidil al 5% en hombres con alopecia endogenética. Como veis, desde que en 2007 se probara que la cafeína estimula el crecimiento del cabello, toda la evidencia científica ha ido en ese mismo sentido. La cafeína no solamente puede potenciar los efectos de minoxidil, sino que además tiene una eficacia comparable a la de este compuesto. Como hemos visto, la eficacia de una solución tópica de cafeína al 0,2% es comparable a la de minoxidil al 5%. Si bien es cierto que necesitamos más estudios que corroboren los resultados de las investigaciones analizadas en este vídeo, la evidencia científica apunta a que una solución tópica de cafeína puede ser una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopecia endogenética. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado una solución tópica de cafeína? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Si quieres saber cuál es la mejor concentración de minoxidil para luchar contra la alopecia endogenética y si quieres saber cómo mejorar la absorción de minoxidil, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!